Cuando ellos comiencen a cobrar por post, por foto y por vaina, nos va a llevar quien nos trajo. Arregle ese pedacito, digo, en vivo que estamos, que pedacito que vamos a arreglar, ya está dicho, seguimos. Bueno, ahora sí, ahora sí no se puede fallar. Saludos mi gente, ¿qué tal? Buenas noches damas, buenas noches caballeros, ¿qué tal? El gobierno de tu amigo Canalda, con invitados internacionales hoy, directamente de los Estados Unidos. Aquí están ellos, el clan perfecto, Nexo, aplauso para Nexo. Bueno, aquí vamos a conversar con parte de los integrantes, muy pronto estarán ellos aquí con la gracia de Dios y el permiso de Quiquito. Ellos van a tocar aquí. Así que para la próxima vendrán con la agrupación completa, no completa, pero alguna parte de la agrupación. Bienvenidos, muchachos, a este programa, la línea noroeste, al ciudad o al país, al mundo. Dígame, ¿cómo le ha ido en esta gira de ustedes aquí en República Dominicana? Canalda, nosotros agradecidos, teníamos tiempo, que no, el hombre. No, votado, votado. He votado, pero los niños, bueno, a su casa vuelven. Esto es así. Nosotros contentísimos, Canalda, de traer nuestra música aquí en República Dominicana. Si fuera por nosotros, tuviéramos aquí un tiempecito, pero tú sabes cómo es. Hay que cumplir con las redes. Hay que hacerlo, hay que hacerlo allá y representando nuestro merengue típico, 100% donde quiera que estamos. Contentísimo el recibimiento acá. Bueno, vamos a dejar a Kikito, como Kikito es de la casa, vamos a presentar oficialmente a la estrella joven del acordeón. Le veo el talento, le veo toda la capacidad que tiene este joven y yo quiero felicitar a Nexo por esta adquisición juvenil. Lo tiene todo para triunfar, así que bienvenido a Mau y bienvenido aquí a la línea noroeste. El nombre, Yomar Rodríguez. Yomar, ¿tú eres de qué zona? Bueno, mi familia es de Joncalito, Jánico. De Jánico. Esa gente son mía todas, los de ahí, los de ese lado. Esa gente escucha en el gobierno de la línea por ahí, por línea 106, pero mucho por ahí. Sí, yo entraba mucho a la página web cuando usted la tenía. Ah, cuando la tenía, sí. Yo bajaba mucha música. Ah, ok. ¿Cómo te sientes con la agrupación Nexo? No, sumamente bien. La gente siempre me ha apoyado desde el día uno. Y me siento muy agradecido de Dios primero y de los muchachos por, tú sabes, darme la oportunidad. Veo algo, Kikito me corrige. Estoy viendo como hay un movimiento muy bueno por esa zona de San José de las Matas. Están saliendo estrella por ahí de muchachos jóvenes, acordeonista. Contigo, que tú conozcas, miéntame cinco de allá, de la zona. De la zona, de allá. Bueno, de ahí mismo de Joncalito, tengo mi compueblano que son Alex Espinal. José, actualmente está con Banda Sólida allá en Nueva York. Está José Miguel Espinal, que son primos ellos. Él está con Swing Único. Si no me equivoco, ellos tocan por aquí, por la línea, ¿no? Ah, Swing Único, sí. Swing Único, sí. Está de Sajoma, Darlin Fernández. Bueno, Randy Collado es de Sajoma también. Entonces yo creo que... ¿Y Chiqui? Y también Chiqui. ¿De dónde es Chiqui? Chiqui es de Los Corrales, creo. Pablito Espinal es de Pallata. ¿Y de Urbanda? Julio, ¿de dónde es Julio? Raffi Torres también. Ah, pues por ahí se está haciendo algo con el acordeón. Sí, sí, sí. ¿Y tú cómo va tu acoplamiento con esta agrupación? Yo creo que bien, yo lo veo bien desde que entré. Bueno, desde que hice la entrada aquí, siempre he tenido una oportunidad para ser yo. Siempre haciendo temas, participando en tarima y todas esas cosas. ¿Tiene coreografía ahí también bailando con el grupo? Sí, sí. O sea, que se está sintiendo. ¿Me acordaste de algo, Canarda? Hay que decirlo, porque uno a veces deja de decir alguna cosa que es muy importante. Dijiste que él baila, ¿verdad? Sí, sí. Anota eso ahí, de los acordeonistas del medio, el que puede... Que baila. Que baila, toca bueno y no descuida todo. Nosotros no saben bailar. Pueden saber bailar. No, ellos no bailan ninguno, porque tú sabes que yo lo conozco a todos. ¿Ustedes o no? Bueno, pues seguimos. Es difícil acompañar a este señor. No, güey. ¿Es verdad? Sí. Bailando. Sí, es difícil. No, después de que se va del grupo me dijeron a mí. No, no, él no se va. Él no se va porque lo tenemos que... Él se va. ¿Qué siguen diciendo? Él se va. Quiquito, de que se va, te lo vas a llevar, Quiquito. Oye, Quiquito, cuando se formó el Mambo Millonario, oye, cuando... Cuando... Tú sabes que yo sabía todo y yo me quedaba callado. Y le decían a los músicos, óyete, ¿es verdad que tú firmaste con Vareta? Coño, Canarda, a ti te gusta un show. Pero tú sabes que no, yo me voy a ir de aquí. Y se van, y se van, y se van. Pero en este caso no, porque... ¿Por qué? ¿Por qué no se va? Dime, explícame. Estas tres caras que tuve aquí. Somos los dueños. ¿Y cómo tú te vas de tu casa? Para dónde vas a correr. Ellos son los dueños. Ellos, ah, sí. Claro, entonces, más que nosotros tenemos una armonía de ya una familia. Aquí yo siempre he pensado y hablamos siempre de eso. Aquí los líderes y los jefes, primero es Dios, es el dueño de este proyecto. Después el público. Y después la música, es el jefe de nosotros. Nosotros lo que queremos es música con calidad. Y puede ser que la idea la tenga él, la tenga Rubirosa. Cualquiera de nuestros compañeros también influye. Nosotros vamos al estudio muchas veces con una idea vaga en la cual todito podemos opinar y cambiarle. Mira, vamos a cambiar esto aquí. O sea, que no hay una persona que dice que el director es fulano y eso, así que se va a hacer. No, no, aquí no. Aquí somos una familia. Quiquito, tú crees, yo quisiera que Quiquito como que me haga aquí en la línea noroeste, aquí en Mao, porque es injusto, injusto es, de parte de Quiquito y del grupo Nexo, que Mao está como apartado del clan perfecto. Siento timidez, siento alejamiento, no sé qué es lo que está pasando. ¿Qué está pasando siendo la capital a donde el merengue nunca ha pasado de moda, el merengue típico? ¿Qué está pasando con Mao? Mira, mira, mira. ¿Qué, Omar, no has tocado todavía aquí en Mao? Claro, claro. ¿Él tocó? Claro, dos veces. ¿Dos? Sí, nosotros. Muchas veces, eso te lo decía, es un problemita ahí. Sí, nosotros, nosotros, en lo particular, yo tengo mucho tiempo viniendo a trabajar en Mao y es una de las plazas que, para mí, que me gusta más tocar. Porque Mao, como tú dices, es la capital del merengue, del merengue y la bachata. Y el que toque en Mao, que se pegue en Mao, toda la región responde, responde. Eso, yo estoy claro en eso. Es tanto así, que muchas veces nosotros nos llaman, nos llaman, pero entonces, sucede que cuando nos llaman, nosotros ya estamos ocupados. Ocupados. Por ejemplo, venimos el 31 de diciembre, el pasado, el año pasado tocamos junto a, ah, y tocamos donde Tito Núñez también, la última fiesta, la despedida de nosotros fue ahí, donde Tito Núñez, un lunes. Así que estamos, nosotros estamos fríos en Mao. Sí, no, no, pero yo creo, yo creo, y porque le he dado seguimiento tranquilo, y yo te sorprendo a veces, que tú me veas alejado, pero yo siempre sigo a Nexo, porque estoy viendo un acoplamiento, estoy viendo donde se está ligando perfectamente lo que es el merengue derecho con el merengue moderno. Tienen un grupo completo, y no sé qué está pasando, que yo creo que Mao merece un poquito más de vigencia, en el sentido de que cuando Nexo tiene que ser uno de los tres conjuntos de este país, aquí en Mao, tiene que ser porque tiene todas las condiciones, o sea, ahí no hay fallo, ahí no hace falta nada. Solamente falta un poquito de dedicación, un poquito de ver cómo nos ponemos todo en esto, y para que el pueblo de Mao conozca bien de cerca. Levante su mano derecha y prometan, dale, mácalo, y poco tú, y poco, ah, mira, levantó de izquierda, este, este. Quiquito está negado, oye, Quiquito está negado, está negado, está negado. Es mi derecha, es que tú eres surdo. No, usted no es surdo, no, usted no es surdo, no, usted no es surdo, no. Quiquito, ¿qué está pasando? Mao, ya ustedes saben que el juda, que no quiere que uno venga para acá, no, en realidad, está dicho, está dicho, ya nosotros lo que tenemos es que darle seguimiento, y darle mucho más calor, cada vez que estemos por aquí, por el país, Mao, Cuen, tiene que contar con una participación de nosotros. Sí, no, y además, usted sabe que Juan, su cantante, es maeño, o sea, Juan. Espera, espera, ¿Juan es maeño? Juan. ¿Y de cuántos pueblos que es Juan? No es Juan, es de España, pero él vivió mucho tiempo, mucho tiempo aquí en los campones. ¿Y en Guananico también? Sí, en Guananico. ¿Y en Agua también? Sí, no, porque Juan. Yo no entiendo. Es que los músicos, ¿tú sabes cómo son los músicos? Tú sabes, los músicos, tienen muchas casas. Él tiene su casa aquí, ahora me estoy hablando, es de aquí el hombre. Juan tiene una maeña, Juan tiene una maeña de los cambrones. Entonces, eso es lo que yo veo en Nexo. Tienen, para mí, uno de los, no búscame, pero tienen uno de los mejores cantantes típicos. Tienen un espectáculo en el frente. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que Mao no puede tener a Nexo como grupo principal. Bueno, estamos dando ya los pasos correspondientes. Estamos aquí contigo, que tú eres gobierno de la línea. Tú eres gobierno de la línea. No, 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 pero tú sabes que tú es un equipo. Si ustedes no colaboran, tú sabes que hay que hacerlo en equipo. Acuérdate también que venimos de una pandemia, que era una recepción que tuvimos de dos años, casi menos. Sí, sí, no. Entonces, ya ahora ya se va a establecer nuevo formato de trabajo, porque todo ha cambiado. Ya no es el mismo formato que la redundancia. Vamos a trabajar con Mao. Vamos a ponerle mucha atención a esto. Vamos a trabajar con, es muy posible que la próxima gira estemos aquí de la mano tuya. Sí, no, no, no. Tiene que ser así, tiene que ser así, porque es que ese grupo, ese grupo necesita, necesita que la línea. Y además he visto el apoyo, vamos a poner Guananico. Guananico como si fuera de nosotros, pero Guananico, la emisora de nosotros, por ahí yo te dije que dura, dura. Pero, tocaron Esperanza, tocaron Navarrete, que Navarrete es mío enterito, Navarrete. Entonces, yo creo que, Monción, que no se tocó ahora, San José de las Matas. Sí. Yo creo que, ¿qué usted opina de eso? No, también esta vez vinimos por poco tiempo. Entonces, tú sabes, estábamos como limitados, un poquito limitados. Pero, así como usted dice que Mao no necesita a nosotros, también nosotros necesitamos de Mao y toda la línea. Y además, si ustedes ven algo, este pueblo es tan típico y tan típico, que aquí nosotros tenemos un grupo que se llama The New Mambo. The New Mambo. Que yo vi una fiesta de The New Mambo ayer y cualquiera cree que, adiós, tres grupos a veces de los diez ya pegados. Sí, sí. Eso fue una fiesta como con 500 personas, allá en Parso. Sí. Tú entiendes, un grupo que solamente está aquí, aquí, aquí. O sea, ese grupo nada más lo conocen los mageños, prácticamente. Entonces, Mao, no es porque uno esté aquí, sino es que Mao, Johnny Ventura lo dijo una vez. ¿Usted quiere saber si usted está pegado? Toque en Mao. Es que cuando un artista está pegado aquí en Mao, los mageños van a moción. Tú lo sabes, Kikito lo sabe, que Kikito... Sí, Rubirosa ha tocado con un grupo pegado. Kikito no, Kikito es el que más experiencia tiene porque Kikito tocó los jueves, oye, los jueves y los domingos. Fijo aquí en Mao, con el cielo. Y así dice él que es un muchachito todavía. No, pues yo... Baby Sacks. Baby Sacks. Y eso era cuando todo estaba, cuando ni YouTube existía. No, Kikito, Kikito es conocido aquí en Mao, pero conocido, ¿verdad? Sí, porque Kikito tocó con Bartolo Alvarado en los jueves del Don Manuel y los domingos del Samoa Bar. Y ese fenómeno de la selección aquí. Y de la selección típica. Es que eso era terrible, eso. Nosotros supimos trabajar en una semana hasta tres, cuatro veces aquí en esta región. Porque los créditos hay que darlo. Hay mucha gente que pone a hablar de música típica, pero sin saber nada, nada, nada de esto. Porque yo estoy dejando a Rubirosa con la boca abierta, ahora lo voy a dejar con la boca más abierta todavía. ¿Tú sabes cuál es el único grupo típico femenino que ha puesto en primer lugar en Mao? Menciona, a ver, ¿qué tú dices? ¿Cuál sería? De las féminas cantantes. Sí, ¿cuál tú crees que es la número uno, la que ha hecho historia en Mao? Bueno, por su popularidad, creo que Fefita. ¿Y usted, Kikito, qué dice? Bueno, yo viví, yo viví... No, porque él vivió la... Él sabe porque yo lo estoy diciendo. Yo viví la... El boom de Raquel. Raquel fue terrible para... Pero, pero, pero... ¿Tú crees que es Raquel cuando viene a ver el canal de la canción? No, porque yo le... No, porque es con hechos. Las cosas se dicen con hechos. Usted sabe... Yo me iba a decir... No, no, yo tengo que preguntar. Estamos hablando de música típica también. Sí, de música típica. Esto era un muchachito todavía. Sí, pero si yo tengo que opinar... No, porque María también... No sé. ¿Quién es? ¿Fidelina también? Ah, Fidelina también hizo su historia aquí por la... Yo digo que Raquel también. Raquel. Raquel gustó mucho aquí en Mao. Pero la que hizo historia aquí en Mao, ¿por qué? Por los hechos. Porque tocaba todos los domingos, full, María Díaz. María Díaz. Pero no por seis meses, ni un año. Por varios años, pisado. Entonces, ¿cuál es? Y tocaban también en la caba. Sí, pues esto es... Entonces, ¿cuál es el que sabe de música típica? Dime, explícame. Hay un disco duro ahí que todavía... Es que hay que saber de esto. Yo sé todo el que ha pasado por la música típica. Trabajé cuando vino Querubi Ortiz por primera vez. Emma, Quiquito no sabía de eso. El primero que le hizo el CD a Querubi Ortiz fui yo. Yo no sabía de eso. Tampoco lo sabía. La primera cinta de Querubi Ortiz la hice yo. Cuando se desbarató Querubi Ortiz, que... Ustedes saben por qué fue. Entonces, sí. Llegó el grupo que... Después yo dije, bueno, yo en eso no me voy a meter jamás, porque yo lo que pasé fue asunto ahí. Después de ahí para allá. O sea, entonces yo lo que hice fue apoyar a Aureliano con la Superbanda. Entonces, la Superbanda... La gente cree que la Superbanda salió pegada. Y la Superbanda en todos los bailes se descurraban. En todo. Y a Aureliano le iba a vender. Y después, un ejemplo, me dice, vamos al último chance, una fiesta en el palo. Y después de ahí fue que surgió la Superbanda. Para que ustedes vean que a veces ustedes se desencantan y no saben que hay mucha gente que hace a Dobrega para pegarse. Giovanni Polanco de Obrega para pegarse aquí en Mão. Raulín Rodríguez, que ahora es un fenómeno. Raulín se descuró todo el tiempo aquí en Mão. ¿Tú sabes cuándo fue que Raulín vino a llenar una fiesta aquí en Mão? Hace como tres años. En todos los pueblos llenaba menos en Mão. Oye, ¿qué pasa ahí? Para que tú... Y mira, y yo pensando así de pronto. Nosotros tuvimos la suerte entonces con Selección. Ah, no. De lo contrario, Selección... Hizo historia, hizo historia. Claro, nosotros recuerdo que nosotros íbamos a empezar un 18. Era el debut. Y tuvimos que empezar una semana antes a tocar fiestas. Porque fuera del debut, a tocar fiestas privadas, a tocar... Porque muchísimas personas querían el grupo y nosotros no teníamos ya fecha para la... Después del debut no había fecha. Y eso, recuerda que eso era un lío porque en ese tiempo se usaba... La oficina casi no se usaba. Era pilita con... Con un cuaderno. Tenía negro mariposa a otro. Sí. Barreta a otro. Barreta a otro. Henry a otro. O sea, todo el mundo vendía. Y alguna vez teníamos hasta cinco bailes casi en el mismo horario todo. Porque no había... No había coordinación. Sí, eran personas que no sabían mucho del mercado, de la música. Luego fuimos aprendiendo. Y eso se organizó mejor cuando ya estaba Aureliano. Que ya teníamos una oficina. Sí. Con Wilman Peña recuerdo yo, Kiko, que... ¿Cómo que se llama el qué? Ranch, para acá abajo. Andy Ranch. ¿Eh? Andy Ranch. No, no. Mambo Ranch. Mambo Ranch. Mambo Ranch. Mambo Ranch. No, no. Emunción. No, no. Ah, la de Maos. Sí, sí, sí. El coliseo, el coliseo, sí. Bueno, el coliseo estaba Raquel. El sábado ya están haciendo fiesta ahí. No, todavía. Ellos están ahí todavía. Todavía. Tienen que ver un poquito viejo ahí. Entonces, hablando del grupo, del grupo ustedes. Ahora, ¿cuándo parten para los Estados Unidos? Mira, ya nosotros el próximo jueves partimos. Y decirle a toda tu gente de Maos también que nosotros vinimos por dos semanas. Fue una iniciativa que tomamos allá en Nueva York de venir a celebrar el sexto aniversario nuestro. Ya tenemos seis años. Seis años. Como agrupación. O sea, que ya camina. No, que camina un muchacho de seis años lo que más da carpeta. Exacto. Ya ahora cae el huevo para la calle. ¿Qué tienen en proyecto ahora para estos días o estos meses que vienen a continuación? ¿Hay un tema nuevo? Yo le sugerí a Kikito que grabar una bachata. Yo quiero que el grupo grabe una bachata. Pero no dije que una bachata. Porque ustedes tienen... Ustedes, el grupo más completo que hay en la música típica de ustedes. Y ustedes lo saben. Tienen un requinto, vea, Jesús. No, ese muchacho. Tienen un acuadionito también. ¿Qué es lo que está pasando? Es terrible, terrible. Mira, canalda. Nosotros ahora hicimos esto. El sexto aniversario lo convertimos en un tour. De aquí vamos para Miami. Ahora este viernes. Nuestra gente de Orlando que nos espera por allá. En Manhattan. La gente de Tampa. El domingo, el sábado, estamos en Miami. ¿Es cierto? ¿Es de semana? ¿Es de semana? ¿Es de aquí para Miami? ¿Qué vamos? Vamos a hacerlo formar esto. Atención. Vamos a hacerlo así. Espérate, espérate. Gradúate de aquí para adelante. Atención toda la gente de Tampa. Atención Miami. Este fin de semana. Este fin de semana. El grupo Nexo. Adelante con las actividades. Celebrando nuestro sexto aniversario. El viernes. Estamos en Orlando. Jucca Lounge. Manhattan. El sábado, ¿dónde estamos, Yomi? En Sahara. Estamos en Sahara, Miami. Y el domingo estamos en Tampa, en Vibras. En Vibras. Eso es Mamá Juana. Mamá Juana. Mamá Juana de allá de Tampa. Así que, sexto aniversario para todo el mundo. Y regresamos a Nueva York. Y también vamos a celebrar el aniversario allá. ¿Dónde comienzan en Nueva York? El otro, el otro semana. La otra semana. Eso no lo tengo ahora. Porque está en el. Estamos todavía en el modo. Sí. En modo. Se le olvida. No veo cualquier. Hay fiesta. Hay fiesta. Hay fiesta. Sí. Gracias a Dios. Hay muchas fiestas. Gracias a Jehová Dios. Gracias a Dios. El grupo. ¿Qué tiene de planes inmediato el grupo, Kikito, de grabación? Jehomar, vamos a ver. En la mano y en la composición de ese hombre que estamos ahora mismo. ¿Verdad? Lo que hay en música. Tenemos demasiadas, demasiadas ideas y demasiadas cosas por, ¿sabes? Por tirar. Pero hay que ir eligiendo al pasito a ver a dónde que uno va a tirar. Actualmente estamos. Sí. Actualmente estamos tratando también a ver si lanzamos un álbum. Queremos lograr eso también. Entonces, todas esas cositas vienen por ahí. Los tres. Los tres actualmente estamos promocionando eso. Video oficial y todo. Con video y todo. Entonces, Chris, es bueno que tú muestres. Con Z. Con Z. Lo pueden escuchar en toda la plataforma. Pero hay posibilidades del grupo grabar una bachata. Una bachata, bachata. No, una, hasta dos. Hasta dos. Ok, sí, porque ustedes tienen todo para. Sí. Tenemos eso en planes también. Siempre eso es una inquietud de nosotros. Grabar una bachata. Kikito, cuando la gente quiere contratar a Nexo allá en Estados Unidos, ¿qué tienen que hacer? Llama al número 929-340-0075. Y ahí le va a recibir una hermosa dama que le va a... Ahí le va a contratar una hermosa dama con una voz sexy. Ya tú sabes. La oficina. En la oficina. En la oficina. En la oficina. Y eso no se usa, ¿no? Yo digo, en la oficina. Eso es aquí. Para contrataciones de Nexo, 575-9902. Ahí le va a Yubecky. Para que tú veas cómo ha cambiado la cosa. Hasta por DM ya la gente pide su fiesta. Mira, están disponibles tal día. Sí, mira, tírenme este número. Y ya, y WhatsApp. Y se venden más por ahí. No, que por ahí está todo. Por ahí está todo. Entonces, hablando de eso, Kikito, tú dijiste que ahora el grupo, por lo menos, que se haga un recuento de las actividades del fin de semana, para uno mostrarle al público, para uno tener... Yo le he dicho a los grupos típicos, un ejemplo, uno tiene su programa típico por aquí, por la zona. Se le hace fácil, un ejemplo, el resumen de actividades del Clan Perfecto, Nexo. Este fin de semana se presentó en tal sitio, mírelo ahí. En tal sitio, míre ahí las imágenes. Porque antes usted podía hablar y decir mentiras, pero que ahora no se puede. No, ahora comprueba. Entonces, yo creo que es una magnífica idea de que ustedes la pongan a ver si eso se va... Nosotros lo utilizamos hace mucho tiempo. Sí, pero... Incluso ahora mismo, ahora mismo está colgado en otro portal de internet, o sea, en otra plataforma. Lo que sucedió antes de ayer, en Guananico. Y ya hoy, antes de las 10, subimos el de la noche. Pero yo me refiero, Kiko, es que un ejemplo, el lunes, vamos a suponer, tocaron el fin de semana. El lunes ya debería estar colgado la actividad del fin de semana. Sí, sí, comprendo. Eso, ¿por qué qué? Nosotros lo hacemos por día. Porque mira qué está sucediendo también. Son muchas cosas, muchas informaciones. Y en todo el internet hay que también saber lo manejar. Tú no puedes subir muchas informaciones. Porque casi no le hacen mucho caso. Por ejemplo, nosotros tenemos que subir los posts de las actividades. Porque hay que saber dónde va a estar el grupo también. Y en los próximos días también subimos lo que pasó. Que la gente vea qué está sucediendo con otro grupo. Y también sirve de motivación. Porque, por ejemplo, trabajamos ayer viernes en Puerto Plata. Tratamos de tenerlo el sábado, lo que pasó el viernes, para que la gente entonces se motive. Y vea cómo se están dando las actividades. Vea cómo puede darse el espectáculo. Ver las ocurrencias. Ver, o sea, es un método que ahora, igual de cierta manera, cuando viene a ver, se jode todo. Se jode todo. Que uno tiene una publicidad un tanto, vamos a decir, gratis, entre comillas. Sí. O sea, hay que aprovechar a Instagram. Cuando ellos comiencen a cobrar por posts, por fotos y por vainas. Nos va a llevar quien nos trajo. Arregle ese pedacito. Digo, en vivo que estamos, qué pedacito que vamos a darle. Ya está dicho. Sí. Bueno, Kikito, ya tú sabes. Vamos a darle todo lo que se merece a este pueblo. Vamos a poner un equipo a trabajar. Porque yo creo que el clan perfecto lo tiene todo para triunfar. Ustedes tienen todo para triunfar. Así que pongan. No, no. Este año, este año con Dios del Andrés. Vamos a hacer un trabajo bien bonito aquí. Le prometemos que usted va a sentir más el calor de nosotros en la zona. Zona que voy y repito, que me gusta tocar. Que yo, musicalmente, me formé para acá. Porque yo tengo todos los grupos que he tocado, he pegado para el lado. No, veníamos aquí. Mira, mira, ahí me fue un lado. Sí, sí, sí. Ah, yo le he llegado a decir. Sí, sí, sí. No, no, no. Saludos para Moreno de la Caoba. Moreno de la Caoba. Jan Communication. Le van a cobrar su vaina porque está hablando de él. Los queremos muchísimo. Jan el seguido de ustedes. Claro, claro, claro. Ah, ok, ok, ok. Y nuestro amigo del Toro. ¿Dónde está ese hombre? Sí, sí, no, no. La familia Rodríguez. También, también. Aquí hay mucha gente buena que siguen en Merengue. Porque voy a te repito, esta gente son los que saben de Merengue, en verdad. Más o menos. Más o menos. No, es que eso nunca ha pasado de moda aquí. Yo te dije, y la prueba está que se duró tiempo, años, pegados los jueves y los domingos. Toda la semana. No, todavía, todavía, Canarda, todavía tenemos grupos como nuestros hermanos de Banda Real. Ahí de New Mambo. De New Mambo. De New Mambo toca 30 bailes y 31 y son todos aquí. Que aprovechamos, aprovechamos para felicitar a esos muchachos que están haciendo un buen trabajo. Nuestro hermano Simona Guida. Moda. Sin un peso, hace un grupo. Ese es un héroe. Ese es un héroe. Ese es un héroe. Ese es un héroe. Ah, y Manny Rodríguez, amigo. Sí. Es otro Manny, Manny. Sí, Manny, está fajado con el grupo allá. Está fajado. Hay una persona del grupo que se va a incomodar y que vive esquillado. ¿Cuál es ese? ¿Ustedes no lo sabían? ¿Cuál? Juan Reyes, que como lo traemos para acá y él se quiere quedar en Mao, él se va a poner alegre ahora. Vamos a estar a tocarlo más. Vamos a trabajar en Mao. Vamos a trabajar más. Juan va a estar como cuando vamos a Patterson. Contento. Contento. Y el amigo aquí también. Ahora hay que decir algo. Tú te comprometes ante esta gente a que tú vas a trabajar. No, porque... Es que levanta la mano derecha. La derecha. Sí. Tú te comprometes a meter, a meter... No, yo meto mano. Lo que pasa es que es lo que te estoy diciendo. Necesito las informaciones que me lleguen. Si las informaciones me lleguen... Vamos a estar más... Y además hace falta... ¿Tú sabes qué es lo que le hace falta a Nexo? Según mi convicción y el análisis que yo he hecho de 30 años de experiencia, yo le dije a Kikito, si Nexo pegó este tema, un tema, un tema pegado, no hay quien pueda con Nexo. Amén. Así que ustedes tienen un grupo que ya no es casualidad. O sea, es un grupo que si se pegó dice que no es una chepa. Porque hay grupos que si se pegan y después... Entonces ustedes tienen el material. Ustedes lo tienen todo para triunfar. Ahora, le hace falta un tema. Y ustedes tienen todas las condiciones para hacer un tema. Otro, porque acuérdate que el dale que dale nos puso a gozar. Sí, pero lo que pasa es que yo le estaba diciendo a Kikito, yo quiero un tema, un tema como que sea un poquito con letra, porque los temas dale que dale, eso acabó con todo, pero no se queda. Yo quiero un tema que se quede, que se quede, un tema romántico, un tema que lo canten ahí, que cuando ese tema haga así, pum, y de un palo, en diciembre, perdón, en diciembre vamos a tocar 40 bailes, y todo lleno, full. Porque tienen repertorio, tienen a Juan cantando, tienen bachata, te tienen a ti haciendo el espectáculo, y entonces, ¿qué más quieren? Bueno, dicho y hecho, ya, la experiencia no se improvisa. No, 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 yo he analizado eso y creo que sin exo pego un tema, hay que chupar eso. No, hay que hablar con ustedes, pues en la realidad, en la realidad, usted hace un análisis, usted ve fulano, 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 y ustedes ven a ustedes, entonces, dime. Todo eso está ahí. Todo está ahí, lo único que hay que, hay que, a nadie le dan nada, ¿no? Muchachos, gracias del alma, del corazón, vamos a poner fe, y vamos a poner todo el talento que ustedes tienen a disposición del pueblo de Maho, yo sé que Maho va a apoyar a Nexo porque se merece el apoyo. Apuesto al talento, apuesto a este equipo que tiene Nexo completo, lo tiene todo, 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 todo para triunfar, así es que vamos a aportar a ese talento y a que Kikito, de hoy en adelante, se comprometa que no olvide a este pueblo. Vamos a meter manos. Vamos a meter manos. ¿Cuál es el tema que vamos a pegar? Dime, dime, los tres ahora, para que tú veas lo que es el gobierno. Vamos a pegar los tres por ahora. ¿Tú quieres que los tres se peguen dos meses de aquí para allá? Y ves que yo ni sé de qué tema yo estoy hablando. ¿Cómo es esto? Escúchelo, escúchelo. Usted dijo romántico con letras. Con letras. ¿Ese romántico con letras? Ok, vamos a ver, DJ, gracias del alma, del corazón, vamos a hacer el compromiso. Ya de mañana para adelante va a ser el tema, el gobierno de la línea dicta por decreto que los tres será el tema de fin de año. Ya lo voy a tener así de fin de año, enterito. Ya. Así es que despídase de la gente y dele su Instagram y dele todo para que la gente lo siga. Claro, claro. Primero, gracias por invitarnos. Me pueden encontrar en Instagram el de las notas, rayita abajo. En Facebook, Jomar Rodríguez y la agrupación Nexo Music con Z. Yes. A mí es fácil también, igualmente, gracias, Canarda, por la invitación. De verdad que nos sentimos, nos sentimos felices. Sí, hay varios en Instagram. Lo que pasa es que... A mí me tumbaron mi cuenta, mira, que yo no lloré de casualidad. Tú sabes que 10 años... Yo he recuperado dos ya, pero es un lío. Me encuentro un poquiquito, un poquiquito saxo. Ahí ya usted me va a ver esta carita linda. Y le ves de mano. Muy bien, gracias. Y gracias a toda la gente de la línea. Pronto nos vemos aquí, tocando como va. Exactamente. Dígalo, espectáculo. Amén. Con todo lo que se habló aquí, Dios es el que sabe. Dios es el que va a poner la parte principal. Y nuestra gente que consuma nuestra música rubirosa. Rubirosa, 8 en Instagram. Y Nexus Music con Z en todos los lados usted lo va a encontrar. Así que, cariño, nos juntamos luego. Canal da. El que no tenga nada que hacer, que me siga en Instagram. Ya, ya para terminar, para hacerlo un poquito diferente. ¿Cómo que dices los tres? ¿Eres tú que lo cantas, Gemma? Un poquito ahí a capela. Tú sabes que a mí me gusta ver, a ver si es verdad. Póngamela de solo, de solito, de solito. Dale para allá, con el Zoom, con todo. Vamos a ver, Kri, vamos a ver, graduate, graduate. Tengo la cabeza loca, solo se me quita cuando me tocas. La mejor medicina es la de los besos de tu boca. Pero duele saber que de mi corazón se dueña otra, otra. Siento que me llevas a otro mundo cuando te quitas la ropa. Como ojas al viento me pierdo en el aire que me arropa. Este secreto no tiene la vida loca. No sé lo que haré, otro yo construiré, pa' estar con dos a la vez y ser felices. Los tres, los tres, los tres, los tres, los tres. ¡Ay! ¡Excelente! El gobierno de su amigo Canalda dicta por decreto que los tres será un éxito. ¡Bye, bye!